buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan en este viernes como pudieron ver la semana pasada estuvieron con nuestros nuestros amigos de pop metal anime contándonos cómo es el mundo de la nizong y todo ese sendero de la música que no muchos conocemos vale sin embargo el día de hoy tenemos en el estudio a una banda una agrupación que toca rock alternativo fusionado ahí con algunos que otros géneros ahorita los van a ir conociendo poco a poco es que sin más por agregar con ustedes mis hermanitos de sintetic color cómo están cómo están amigos todo bien todo bien aquí cansados sé que vienen de un evento que tal les fue como les fue una tocada fue un evento pues sí fue una presentación que tuvimos en el metro ok en estación cuatro caminos ok pues creo que sí nos fue bien bueno todo esto es lo que esperábamos o sea nunca hemos tocado en una instalación del metro es lo que yo preguntaba o sea en el metro tocar el metro es en una estación güey es en el vagón güey van con la bocinita güey como los morros que subieron al techo no este fue en la estación cuatro caminos pero que fue como donde arriba saliendo de los torniquetes ajá hay como una pequeña sección donde había como unos cuadros ok es que esto varía dependiendo de la estación del metro o sea protección civil genera una logística en la cual no intervengamos el flujo de la gente entonces este hay en metro este cuatro caminos había como unos paneles de exposición la verdad no los leí es el cerdo el cerdo y el punto era algo del agua era algo del agua le decían algo sobre el agua ahí vi en una cascada entonces el agua el punto es de que nos pusieron a ver esos este paneles para que no no estorbaramos en las salidas y el metro pudiera continuar con su flujo pero igual este estuvo chido o sea a pesar de ser proyectos independientes la gente se detiene a escuchar claro y mejor a una gente que si les gusta o sea creo que es una buena vitrina no güey para jalar nuevo nuevo público jalar nuevo fanbase por así decirlo es que no sé digamos que la verdad nuestros amigos nos han apoyado mucho van a nuestros eventos y todo pero yo siento que también pues ellos llegan un momento en que bueno es que esta ya las escuché por mucho que te guste inclusive tu banda favorita llega un momento en que o sea pues me puedo saltar este concierto porque ya sé que más o menos que va a tocar y apague mis diez mil barros entonces ahí estuvo padre de repente estaba un chavo un chavo no me acuerdo bien su nombre estaba tocando con su guitarra acústica luego llegó otra banda somos más grupos y así fue fue como salir de la zona de confort pero pensamos es que la banda la como se llama los señores del este el alucinante jefe del rock igual estaban tocando un muy chido muy chido y yo dije no vamos a lo mejor ya terminaron ellos y la gente se va y no empezó a guardar así se quedaron si encontrarse como que se empezó a juntar más gente no 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 en un este tema de no 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 en un tema de que juntamos más o sea porque hay mucha gente que dice no vino más gente con nosotros no o sea o sea como que el tanto el proyecto de él llamó tanto la atención y supieron dejar la recepción y también nosotros supimos como mantenerlo no también porque es la parte al final si no les hubiera gustado pues se van yendo poco a poco pero aquí tengo una pregunta cómo cómo se consigue un espacio en el metro y cómo llegaron a tocar al metro esa pregunta la respondo yo ok pues mira ahora sí que comentando hace ratito este esto fue más por recomendación saludos a tokyo de cosneón saludos a tokyo ahorita vamos a hablar con ustedes toca tabla él nos recomendó con este brother este se llama mayentes el bajista y vocalista de del alucinante gb rock no que él organizó este evento él nos llamó y este hay una coordinación pero de igual forma este yo investigué por parte propia cómo se organiza por si tienen alguna duda este proyectos independientes que se quieran presentar en el metro no hay ningún costo el metro es un espacio público para todos este lo único que significa hacer es llenar común hacer una carta un oficio del cual se entrega una oficina mucho papeleo no o sea tú no las entregas o sea vas y quieres tocar vas y quieres tocar haces tu carta presentas tu proyecto presentas cómo va hasta la onda cuántas estaciones quieres tocar cuánto tiempo te manda el escrito y ya ellos te mandan una contraoferta ya con base a la logística de protección civil y este te brindan el espacio eso sí tú tienes que también estipular qué equipo de audio vas a llevar algo que me comentó el chavo es de que o sea puedes llevar hasta un escenario un mamalón ok pero el audio no puede pasar 80 decibeles ok ok así que lleven su medidor de decibeles ok pueden cancelar ese show neto tal cual si lo pasas de hecho inclusive con el tiempo o sea como llegamos para variar un poquito tarde nombre acertaban las anécdotas acertaban las anécdotas si quieres llegar a un concierto de synthetic llegan una hora después para que nos vean en una hora después de esa hora sí es que llegamos un poco tarde y si fue así como de a lo mejor nada más tocan hasta tres cuatro canciones claro pero porque si tienen el tiempo ya muy metido muy marcado obviamente sabemos que pues no es como llegar y tocar y que les cuesta dejarnos tocar no o sea son tiempos esto es una logística detrás ¿no? como en cualquier evento sí o sea protección civil tiene que considerar este la circulación del peatón o sea imagínate estamos ahí estorbando y tiembla o ya ven que aquí en México no da por llover cemento se cae el metro otra vez sí ok se da un beso un tren con otro otra cosa que casi no pasa o ya ven que también aquí regalan pistolas y como en balderas empiezan a regalar plomo sí entonces este o déjate sin tanto o sea si suena muy foto eso porque pero si pasa pero nada más a partir de las cinco a partir de las cinco de la tarde toda persona que es asalariada sabe que es hora pico sí de cinco a siete cinco ocho y luego en cuatro caminos sí que ya es terminal es el conducto creo que del estado de México bueno todos los conductos del estado uno de las conexiones sí entonces no pues imagínate digo pero pregunta esto porque además sé que próximamente van a estar tocando en otras estaciones así es incluyendo hasta Kuwait en septiembre y algunas otras que nos comentaron güey qué pedo o sea es como una gira subterránea güey tal cual es una gira muy hondes literalmente hondes sí ya somos la garta ¿dónde van a andar güey para que la banda los vaya como tocando? este vamos a estar tocando eh van a ser cinco fechas hoy fue la primera hoy este hoy es viernes ay no sé qué hoy es viernes hoy es viernes cinco güey se va a subir como en quien se diga hoy es ajá el siguiente es en en hidalgo el veintinueve de septiembre después viene no de agosto ah sí veintinueve de agosto luego viene otra el ocho estén atentos de septiembre es así ajá el ocho de septiembre creo que es en Sanlar este no tengo esas redes sociales bueno lo que me enseñaste es el de Tacubaya ah sí el de Tacubaya es el ocho de septiembre creo que íbamos a tocar en Chabacano no pero a la mera hora ah sí no sí sí perdón yo lo que siempre le he dicho a Saúl le digo si vamos a tocar en el metro yo siempre quiero tocar en Chabacano es que Salvador Cano es una estación Chabacano totalmente es que Chabacano si han estado grupos ahí se grabó la década del Vengador del Futuro ok con el Cerce Negro o sea es un lugar para mí importante y Sanlázaro también sí totalmente todas o sea yo por ejemplo yo tenía muchas dudas de cuatro caminos más que nada porque nunca había ido pero o sea hubo buena recepción y lo raro aquí es que uno dice es que solo es música para chavos o sea sentimos que somos un proyecto muy selecto pero hoy nuestro mayor público sí fueron chavos pero eran señores señores y señoras ok ok o sea y se siente raro que una doña se acerque y te diga ¿no tienes una tarjetita? y te agarra el asnal si te vas a tener unas tanteadas de aguantar a ver a qué le pesan los famosos qué buena forma de empezar esta entrevista ok ok bueno pero hablando de Sintetic Color sé que ustedes vienen en representación de todo el equipo son más integrantes me gustaría que nos cuenten quiénes faltaron quiénes forman parte de Sintetic Color bueno falta mi mejor amigo mi hermano es tu hermano mi carnaldito su mascota mi mascota ok el baterista es igual mi tocayo es Alfredo es ok el otro fello él es de Tlahuas ah Alfredo Espello sí ese bueno vino por guapo la verdad sí es que es que él es el rostro del del grupo ajá sí la verdad es que sí es que es altos es altos güeritos la gente lo vio y dijeron ¿de dónde vienen? y nosotros de Santa Marta el güerito sí y también las fotos nos pidieron fotos pero que salga él y también este si te puedes voltear tú mejor sí es que sí él es el el que tiene pegue en la banda es la verdad y Aaron también es el guitarrista igual que faltó Aaron es como que nuestro Tlatoani o sea porque él es moreno Peño es el emperador este güey es nuestro Tlatoani emperador supremo ok o sea ese para ese güey van todos las este voladoras de Papantla es que ese es o sea como a pesar de que nosotros somos los que estamos en Fraudman somos los que cantamos claro pues güeyes por guapos nos desmadran nos desmenuzan a chingar por eso lo pusieron atrás güey están muy bellos abajo del escenario y eso no la verdad es que sí igual aparte nos llevamos muy bien creo que la química que tenemos nosotros es al principio ya sabes no nos conocíamos bien el conecte fue Saúl el que armó el proyecto ok él fue él fue el que armó todo él fue el que nos juntó pero al principio ya sabes no eh con hasta con respeto no lo sé pero así los estimados caballeros pero sí muy buenas tardes no pero Peyo empezó el relajo ok Peyo quería empezarse a llevar y de repente ya cuando nos vemos ya todo el mundo nos llevamos muy pesados ok ok es que sí nos llevamos un poquito pesados me imagino pero con cariño pues saludos a esos carnales que no pudieron venir saludos a Aaron García y Alfredo León Peyo sin embargo somos los que estamos y estamos los que somos y me gustaría que nos cuenten de uno por uno sobre ustedes para que la banda de la misma los pueda conocer a lo que se dedican voy a empezar contigo Saúl digo eres uno de los vocalistas de este proyecto aparte eres bajista por lo visto ya eres también el que inició todo este desmadre pero ahorita nos cuentas sobre eso siempre me gustaría preguntar siempre me gusta preguntarle a nuestros invitados como es que de dónde viene su primer acercamiento a la música en tu caso tu primer acercamiento a la música viene de parte de la familia viene de amistades tienes algún momento que tengas marcado algún recuerdo si mi primer acercamiento con la familia bueno yo tengo dos tíos bueno les digo tíos para que no me llevan mucho uno me lleva ocho otro me lleva como diez pero bueno es que yo vengo de una de papás jóvenes entonces este jóvenes y alocados enfrentados mi gusto por el género y el estilo fue más por mi papá ok pero lo que me introdujo al mundo de la música fue es una hermana de mi papá inicialmente porque pues digo mis papás eran chavos y tenían mi papá tenía hermanos chavos tenía su banda entonces era de que nos llevaran así morros a pedas de toquines entonces vienes de familia de músicos por así decirlo bueno no de músicos pero tengo un tío músico ok y a ese güey yo le creo él me dice que es músico y yo le creo no nos llevaban a sus toquines y pues típica peda de los dos mil seis güey o sea un lugar bien culero en esa güey donde todos estaban bien pedos y mis papás porque eran alco todo luego nos llevaban ok y a mí me latía eso de cómo a la gente les latía exact estar cantando estar tocando yo desde morro tuve una pasión incontrolable por la batería que de hecho fue mi instrumento en el que me inicié en esto ok entonces tú empiezas en la batería güey el bajo llegó hasta que creé synthetic color ok o sea yo lo conocí él como baterista o sea yo era baterista ok pero empecé a tener ahí unos conflictos este los que son bateristas entenderán lo que es quedar en la parte de atrás güey y tener que cargar la batería entonces era como mi pasión pero no era lo que buscaba saludos para el pendejo de Peyo que lo logré lo logré hacerlo mi baterista ok y mi chavo ok ok entonces empiezas en la batería güey y el canto la guitarra el bajo fue la inquietud o sea bueno te digo el gusto empieza por ellos también el hermano de mi mamá él me lleva como 6 años también empieza en la onda 2006 y sabes todo el mundo quiere ser músico claro entonces yo dije puta pues yo quiero ser este ajá yo quiero ser yo quiero ser músico mi mamá me compra mi primer batería güey le costó mil pesos imagínate la cara los que son músicos güey saben que las baterías no son caras imagínate una batería de mil pesos ya mejor armo mi set con cubetas y cucharas ¿no? y lo peor es de que me la compró y sin platillos y me dice mi jefa áórale áórale tú y cómprate tus platillos ok ya me parecía este el Kiko con su batería en la vecindad pero las tenía y y este tío ve digo tenía guitarras pero un sueño que dejó ajá me las pasa y aprendo a tocar este primero al bajo porque no podía con la guitarra ok un bro me presta su bajo empiezo con el bajo pero a pura punteada mucha banda empieza desde la guitarra y de ahí se pasa el bajo güey tú fuiste al revés ajá yo empecé con el bajo me pasé la guitarra y hasta sintética le di al teclado también ok 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 creo que todos hacen de todo ¿no güey? porque por lo visto también acá hacen algunas chambas también de guapos ok ok este y o sea y en el canto güey en qué momento entra el canto güey porque pues también es vocalista es que cuando yo creé la banda este yo dije todo el mundo cante porque yo yo la creé yo voy a cantar me vale mal estoy yo venía de una banda ya los aplicó esa yo venía de una banda donde decía yo soy el frontman solo yo canto y yo decía yo tenía una banda de covers con él y cantábamos y yo decía pues si no canto tan mal o sea no sé cantar pero al menos no huyo entonces yo dije pues puedo hacer una banda donde quien quiera cantar cante ok y así fue como se lo propuse o sea si tú tienes una rola tú la quieres cantar cántala si yo tengo una rola y quiero que tú la cantes tú la cantas o sea que no se le pongo o sea tú lo mueves o sea si yo tengo una rola y quiero que tú la cantes tú la cantas no 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 qué estaba pasando güey oye exclusiva sintetix agrana sintetix soviético ok soviético soviético el punto es de que hasta que empezó sintetix fue donde empezó o sea yo compuse mis canciones y le dije yo las quiero cantar ajá este no 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 hiciste berrinche o sea aquí se cuentan las cosas como son güey por favor o sea no dejar así a la edad imagínate yo compongo varias rolas o sea la segunda que me entró como una turbo inspiración güey en la que no mames cada semana llegaba con tres rolas no no digo que tres rolas buenas pero llegaba con tres rolas pero armadas ya estaban bien ya llegaba con guitarra abajo batería a todo letras chinga que pedo sí o sea llegaba con tres semanas como malito de la cabeza sí güey sí la verdad es que Zully sí llegaba ya con o sea chavos va y ya nada más así salieron las dos primeras canciones de hecho yo las dejé todas armadas ok y yo o sea yo les había dicho todo el mundo canta pero cagadamente todas las rolas todas las cantaba y yo le dije güey canta tú en este caso fue pero si pudiera te la van a escuchar sí y dije cántala tú pero ya después ya se güey hizo sus canciones ya cantaba él y no me quiso devolver mi rola bueno yo no era el que se la quería devolver bueno yo no era tanto sino que Peyo le decía pues men es que no la estás cantando bien ok mejor que la canta Alfredo y se enojó tal vez se acostumbraron como a la forma que tú la cantabas es que pasó algo con eso güey es que también es que también Peyo la sala la verdad no no es para darle su lugar a cada quien ni hablar mal de Peyo porque no está porque es mi mejor amigo como voy a hablar mal de Peyo seguramente va a haber este truco no voy a hablar mal de este pendejo como voy a hablar mal de mi tocayo no no pero es que luego si Peyo llega un momento en que como está aburrido o luego se aburre en que estamos hablando de notas es así como que le empieza a tirar pues a Saúl no solo Peyo o sea hay que confesar la verdad desde que todos o sea todos tienen su parte de chingate pero a la hora de cantar en sintetic color algo que tenemos es de que no tienes que estar con nosotros cuando nos aburrimos porque somos castrosos o sea nuestro método de divertirnos es siendo castrosos ok y cada ensayo debe de haber un pendejo al que nos agarramos y casi siempre soy yo pero no eres tú no eres tú no te quieras hacer la víctima entonces no me pones guardaespaldas como en Laura no eres tú manito no manches ok bueno pero retomando lo de la composición en que nada empiezas a componer que te iba a escribir canciones porque de pronto llegabas con tres canciones a la semana es que yo nunca en mi perra había compuesto o sea cuando empecé con la guitarra yo no sabía los acordes básicos y eso sin cejillas a todo el güey que he tocado la guitarra sabe el dolor que se aprende a tocar el acorde de fa ok entonces todo tipo cejilla yo dije no sé componer o sea hasta la fecha yo no sé nada de escalas de nada me van a hacer mucha burla los que van a este video pero yo realmente no sé nada nada de composición ok pero como que las ideas fluyen en mi cabeza o sea yo me considero una persona muy creativa pero es raro o sea como que me plagio a mí mismo güey o sea yo escucho las cosas en mi cabeza y trato de proyectarlas no sé dos le vega bien pero yo las escucho o por ejemplo también soy diseñador y luego lo veo y lo pongo o sea no es algo que se me ocurra a mí es algo que está en mi cabeza güey o sea como que hay otro pendejito yo adentro ese güey es el que se está matando haciendo las ruedas y yo le lo sé un pequeño remi en tu cabeza güey que te dice un loma no pueda con esta rueda y yo gracias recuerda que fue la primera canción que escribiste güey que trataba y es cuando fue apenas con Synthetic la primera canción con letra o la primera canción con guitarra es que compuse o sea yo al principio compudía canciones con letra con letra fue este pero si pudiera recuerdo que cuando la escribí no fue la otra la que le hiciste a Julián calla calla que malto la que le hiciste mi novena sinfonía llegó cuando y tu pendej ya que te dice que lo hace pa'l mundo Dios que lo sepa youtube compuse una primera canción con letra para mi exnovia ¿cómo se llama? Juana se llama Julia saludos Julia no pues si le sigo hablando se va a cagar de la mesa porque también es culerilla se va a burlar de mi ¿te habla o solo te contesta? que Julia deja los comentarios de este video si le habla o solo le contesta pinche espíritu siempre me entendiste no es que pues era su cumpleaños y yo le quería regalar una canción ya sabes los músicos incartivos que somos que cuando amamos te tenemos una canción por tres es que ella me dijo güey que su sueño siempre había sido querer cantar una canción en el estudio ok y yo dije puta pues yo se lo cumplí y fui y grabé baterías bajos teclados todo y le dije tú cántala que me manda la verga si güey o sea yo llegué así bien y dice mi amor tú hiciste una rola cántala y no de pendejo no me insultó pero si me dijo así como gracias pero no mames o sea ella tenía muchos compromisos que hasta la fecha no sé cuáles pero los tenía todavía no sabe el nombre ¿no? y sí el punto es de que me dijo o sea para hacer esto tuviste que haber avisado con anticipación no tienes que decirme a qué fecha tengo que llegar o sea me puso mil peros o sea no fue mal pedo güey pero ah no no o sea ella es perfecta hermosa divina nunca hay no es güey hay no es o sea no bueno o sea es que suena mal ya borramos tu saludo ya nos mandamos saludos suena mal si lo cuentas sí no quiero estar andando muy tiramierda el punto es de que como quiera que lo cuente o sea ella me dijo así como si está chido pero viste de haberme avisado para poder cantar entonces yo dije pues es que este pedo ya está solo falta algo la voy a grabar yo y la verdad es de que pues por castroso güey dije está bien yo te acabo de grabar tu canción yo grabé la voz güey pero llevé a una amiga que cantara conmigo y dije bueno grabas tú pero va a grabar alguien más y ahí tengo el audio pronto va a salir en sintético este pero va a ser algo muy underground es que la ropa no es tan chida pero la vamos a ocupar güey porque pagué por ella perfecto este además déjenme contarles que también ya nos spoileaste un poco que muy aparte de la música Saúl se dedica a diseñar güey que diseña muy perro güey no te lo tuve me enseñó algo de lo que hizo güey me gustó bastante con filtros pero en el diseño como empiezas estudiaste diseño gráfico como tal o has sido totalmente autodidacto ah no si si estudié la carrera soy licenciado bueno estoy en trámite de licenciado no ya manito ya acabaste o sea la carrera la acabé güey pero todavía me falta el papele o asalto bueno papelito papelito y eso te dedicas en tu día a día güey o más allá de la música güey si o sea como pasatiempo personal o sea Alfredo que me conoce yo tengo dos modos o si no es música es diseño claro es a pasatiempo o castrar o quemar a la banda en entrevista o bajar lucas ahorita sigue esa anécdota si va a estar buscando muchas anécdotas me imagino me imagino este bueno pasatiempo si es también este ando elaborando trabajo para una agencia ok diseño publicidad ah perro y no voy a hacerle publicidad a quien hago publicidad pero diseño publicidad ok ok yo imagino que tú diseñaste el logo de sintético los logos los logos las portadas si todo tipo las animaciones fotografías bueno las primeras fotografías todo tipo de de animaciones de video todo lo que él lo hizo todo ok ok y has trabajado en el diseño de alguna otra banda no sé por ejemplo para ecos que son como yo les he ofrecido ellos me dicen que si están interesados pero pero que no eso pasa no así nos interesa de pronto no aparece en el estudio para mi mi anterior proyecto donde fui parte que era sergio de luna yo si colaboré también para unas identidades ok tengo un amigo que quería lanzar su proyecto de solistas no sé si lo sacó le estaba diseñando su logo pero pues se quedó todo a medias o sea no sacado nada como solista pero también ok ahora que nos cuentas que tocas el teclado batería bajo cantas o de quien sintetic normalmente es bajo y voz si tuvieras coger solo un rol dentro del sintetic color con cual te quedaría con el de papá no siento que con el rol que estoy es perfecto porque o sea a pesar de que mi papel a desempeñar es el bajo y la voz este nos damos mucho la libertad de opinar ante los demás o sea mi fuerte es la batería a Peyo si le emputa que le diga como tocar la batería pero al final de cuentas no se enoje compa este al final de cuentas acepta los consejos y hasta Peyo no sabe tocar el bajo pero a tanteo me ha dicho así como de algo así te tantea el bajo si con la señora me tantea los tanteos ok antes de estar en synthetic color formaste parte de algún otro proyecto musical estabas como mira alrededor de su trayectoria así brevemente buen chingo al children voy a ser honesto lo voy a resumir en algo llegó un momento en el que me conocían como la puta de las bandas no güey no digas eso sí o sea sin machismo me decían así güey porque yo era baterista ser baterista es muy cotizado y me dio un año sabático fue donde lo conocí él llegó un momento que tenía siete bandas ensayaba diario no güey qué madrid diario ensayaba no tenía nada que hacer el mínimo te palaban güey o algo güey sí logré muy buenos proyectos este uno de rock and roll o sea tiraste hueso por así decirlo sí con él tú uno de rock de bar a veces va bien o sea si empiezas como a acumular un chingo proyecto hueseando o sea muchas veces como que criticamos mucho al huesero güey o al que tira hueso güey pero también es un modus güey operandi que puede generarlo güey mucho de mi inversión en equipo se dio gracias a esta esta de la huesada yo entré a un proyecto de rock and roll que se llaman los old boys o sea todo empezó como de ir a estos tipos de restaurantes temática de rock and roll terminamos trabajando para delegaciones tapalapos o sea de un día andar ganando mil pesos por evento que setecientos iban en la renta del equipo logré comprarme bueno lo que vamos a comprar nuestro propio equipo logré comprarme cosas personales y o sea de repente estaba cobrando sesenta mil baros bueno en la banda 17 mil baros pero nunca te imaginas ganar esa cantidad por eso covers y por covers entonces como como se llaman bandas de variedad no versátiles es lo curioso o sea los versátiles se rompen el fundillo sacándote todo nosotros éramos puro rock and roll ok o sea si he oído que los grupos versátiles son como los que mejor cobran pero también hay que ver cuántos son si también son un chingo y pues se divide así como llega cobran diez mil baros si son diez güeyes les toca de una milanes a cada quien y aparte del transporte sí exacto exacto te iba a preguntar cómo es que llegaste a sintetic pero ya nos contaste que tú hubiste el que hiciste güey todo este es madre güey así es que me gustaría pasarle esa pregunta a alfredo alfredo tú cómo es que llegaste a sintetic color ah bueno es que yo igual conocía a saúl por parte de un amigo de saúl que un día posteó en facebook que se buscaba vocalista para una banda ok yo no había sido vocalista ok siempre he sido guitarrista ok y dije así como de pues va pues que pierdo la verdad igual no sé igual en el año sabático y y dije va pues vamos a intentarlo me quedé de ver con el metroista calco y totalmente desconocidos jamás en mi vida literalmente no más conocidos fue de quien le cae mi casa y ese güey le cayó es que le empezó a invitar mucha gente también dices no entonces bueno llegamos llegué en total si les gustó empezamos a armar covers no funcionó el proyecto luego yo entré con otro amigo por el igual cual conocía Saúl el buen Fer de Sala 12 ok me jalaron para otro proyecto ok no estuve cómodo en ese proyecto no tanto por por amistad sino porque teníamos ideas diferentes claro de hecho Saúl también formó parte de ese grupo ok o sea ya trabajó juntos por así decirlo sí entonces me dice sabes que tenemos en su banda de rock and roll me dice sabes que tenemos problemas con tal persona este Beto Beto Saldaña chingas a tomar ¿qué está pasando güey? aquí en esta entrevista no hay filtro es que todavía me acuerdo yo estaba creo que trabajando en mi casa y me dijo oye este ¿no te gustaría cumplir tus años de ser de los old boys? le digo le digo a ver ¿cómo está? ¿quién ganaron los billetes perra? lindero bien chingo lindero bien chilo este y me avisaron igual ya sabes problemas con el otro tipo de que no se quería ir porque la verdad es que sí pues no no nos va mal en bueno no nos iba mal en ese proyecto llegó el cobicho sí llegó el cobicho pero ya después estábamos en una presentación en Ciudad Satélite este ¿cómo se llama el lugar? Morrison 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 está muy chido ahí en en satélite y de repente problemas entre un integrante de la banda con una chica no quiero decir nombres Beto Saldaña chingas a tu madre ah Dani Galera chingas a tu madre este entonces lo que se salieron a discutir Saúl se sienta conmigo estábamos estaba muy bonito el lugar parecía como un callejón de esos gringos pero chido un bar chulo de satélite un buen niño y me dice sabes qué y me dice sabes qué es que tengo la idea de un proyecto te quiero jalar a ti pero no te quiero de guitarrista te quiero de tecladista le digo es que yo nunca he sido tecladista amigo y me dijo casi casi y me dijo no te preocupes vas a ocupar el teclado que le acaban de comprar un teclado a su hermano soy patrocinador número uno y me dijo no te preocupes te presto el teclado le voy a prestar ya tengo el baterista ya tengo el guitarrista y bueno el caso es que así así entramos ya tenía todo el cast si de hecho ya de hecho tenía otro nombre estaba bien pues otro nombre que quería hasta se llamaba ojo interno güey estaba muy feo échate un baño primero pero bueno me gustaría cuéntanos de ti porque también es un gran músico guitarrista tecladista cantas güey por donde empezamos por donde empezaste a los cuantos años empiezas a tocar a tocar en si como a los 12 años con que empezas con la nueva guitarra es que para variar empezó tocando el ángel seguraba que eran cuerdas y el más está doblado ya no puede con esta entrevista es que fue por el 2006 y estaban tocando los Rolling Stones en el Super Bowl ok y todavía me acuerdo como estaba este como se llama Keith Richards el guitarrista tocando Satisfaction entonces fue algo así como de muy satisfactorio es que es que lo vi y vi como toda la gente estaba gritando ajá y dije eso me llevó mucho la atención en la primaria nunca fue un buen estudiante la verdad y la maestra me dijo es que creo que tiene un problema de déficit de atención necesita se necesita concentrar en algo tú que era down ¿no? no se fue el pello y lo inventó y pues mi mamá le dijo es que siempre habla de que quiere tocar una guitarra maestra pues comprenle una guitarra así como cuesta tan fácil y tu mamá no no se me ocurrió a chingue a su madre estoy triste no no estés triste y me conseguí una de esas guitarras como de paracho con un goodie no estampado ándale no la verdad la de coco es que la verdad la guitarra estaba muy bonita era color negro muy 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 bonita en serio ok 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 entonces literalmente me trajeron la guitarra y la dejé aventada un mes no no la agarraba ahí la dejé y llegaba un señor a cantar con mi abuelo mi abuelo le gusta mucho cantar ok y yo como que me acercaba a ver y me dijo el señor bueno es mi vecino me dijo traete tu guitarra y me empezó a enseñar pero ese ritmo ranchero fue chuntata ok la verdad a mi no me gustaba le empecé a dar otros ritmos otro de mis tíos que se llama Sergio sigue privado el niño se está muriendo hacele oxígeno si la siguiente semana ya nos tuvimos entrevistas nos quedamos sin niños esta la vamos a buscar bueno otro de mis tíos que se llama Sergio también tocaba guitarra me empezó a enseñar a tocar música ligera ok la clásica música ligera este y bueno empecé a tocar esas de repente no sé me nació por tocar nunca me metí a clases en sí o sea fue siempre autodidacta pero como por influencia de todos estos conocidos literalmente me enseñaban canciones ok ya la primera canción que me aprendí fue la de yo quisiera de de rey ok el himno el himno el himno sí fue la primera que me aprendí ok y de repente me metí una casa de cultura que me enseñaran pues ya escalas todo eso y ok o sea más adelante sí ya mi primera banda fue a los 15 años ok con un amigo que se llama Ángel y otro que se llama Daniel ¿cómo se llamaba? este nunca nos pusimos nombres cada vez servidores de satán servidores de satán no pues es que se tocaba ya sabes satán satán este estaba con ellos pero yo no no me animé a tomar clases porque eh solo tuve dos maestros uno que se llama Jaime que es muy buen amigo que todavía nos hablamos ojalá imagínate este no Jaime Jaime Hernández yo tenía un maestro en la secundaria que se llamaba Jaime Jaime chingas a tu madre aprovechando aprovechando los Jaime no pero si el el miro era muy buen maestro pero uno anterior se llamaba Carlos pero era el clásico maestro de lo estás haciendo mal es así y lo tratabas de hacer igual sigues mal tú estás mal entonces era el problema me acuerdo que me compraron mi guitarra eléctrica la primera y la conecté pensé que era como la acústica le digo así que fum me dijo tocas mal no toques guitarra sonó lo tuyo y así como de no manches entonces me pasé al bajo porque estuve de bajista mucho tiempo ok y así estuve en mi primera banda yo era el bajista ok entonces pues así y de repente el teclado empecé a tocar pero yo lo hacía de bromas porque me gustaba tocar cumbias ok ajá todavía lo hago el paso del gigante si ah no imagínate estás aquí bien rockabilly ahora viene el rock de la cárcel y este ve si y es que la verdad es que así se me dio luego me di cuenta que ahora sí bueno ahora sí que los que las cuerdas que pisabas las notas eran lo mismo del teclado ok entonces de ahí ok y es lo que muchas veces creo que nos han dicho es que no estudiaron composición no estudiaron música como componen eso literalmente es que literalmente si suena bonito bueno según nosotros para nosotros suena bonito que pasó digamos en la segunda canción que tenemos que grabamos que se llama hay de ti también la van a escuchar en los jams si yo la verdad yo no sabía nada de teclado yo hice un acompañamiento en pero si pudiera que es nuestra primera canción que también la van a escuchar ok este chingas a tu madre pero si pudiera yo nada más hice una figurita que apenas se alcanza a percibir en la grabación o sea que casi no se escucha en secuencias más o menos pero es algo sutil pero en ahí de ti estábamos así como ¿qué hacemos? literalmente estábamos alrededor del teclado ¿te acuerdas? la rola ya estaba le faltaba teclado y estábamos así moviendo los efectos del teclado que la verdad el teclado que tiene Saúl es muy muy bueno pero muy bueno y de repente quedó uno y empecé a hacerle Llegó este Sergio Este Que había llegado al ensayo, no me acuerdo que llegó Pero llegó Y el arreglo que le hice Me dijo ponlo mejor al final Y hazle esto, así, así como que dio la sugerencia Pero como era así como No, no le voy a hacer caso, pero resulta que Sonó mal Y ya de ahí empezamos a Y o sea, quiero, es algo de De destacar Lo del teclado en tu caso Porque, o sea, dentro de todas las influencias Que tiene Synthetic Color, güey Si suena un poco electro, güey Y eso, güey, lo das tú totalmente Es que, bueno, los dos Es que, digamos, a mí me gusta mucho el sonido Electrónico, pero no de música Electrónica, no de EDM Sino muy sintético Es que mi papá Es que a mi papá le gusta mucho el High Energy Ok Entonces, por eso me gusta, no sé Luego estoy escuchando inclusive De trabajando y pongo High Porque me gusta O sea, la verdad me gusta Que de hecho han sido referencias Muy importantes para nosotros Dentro de Synthetic Sí Ah, ok O sea, es que el High Es un, para muchos a lo mejor Es un ritmo muy repetitivo Pero es porque es para bailar Te mantiene Sí, entonces Sí, te mantiene arriba Sí Ese es otro tema, ¿no? También las inspiraciones Ante las canciones Pero sí, desde ahí O sea Es lo que me Es lo que yo les decía a Saúl Hace ratito Pero yo con Saúl A lo mejor Como que te decía Saúl y yo no somos los mejores amigos No Nos enviamos No, no somos Pero es que yo me acomodo También trabajando con él Con él, claro Pero, o sea Demasiado bien Ahora que hablas de esto, güey ¿Cómo es que componen, güey? Porque los dos componen, güey Cada quien compone sus canciones Es que De hecho Es que Saúl Tres componemos O sea, dándole credit a Aaron Hasta presente Pero Aaron también ha compuesto Muy buenas canciones Me odio porque compuso una Y yo le hice un revit Y dice que le tira la mierda Pero la verdad quedó bien La verdad quedó bien Pero también esas canciones Son muy buenas de Aaron Pero es que también A la hora de Llegamos con ideas Digamos Saúl hizo Pero si pudiera Hizo ahí de ti Hizo otra En ese momento Que se llama Bailar contigo Que está medio grabada No Está en producción La van a escuchar algún día Algún día Tal vez Quién sabe Lo que pasa aquí Es que cuando yo Llego con una rola Ya está dicho Yo llego con todo armado En el caso de Alfredo Él es más De llevar la idea Entonces este Luego suele mandarme La idea Por ejemplo En este caso Si te vuelvo a ver Es una idea Que él tenía Es como Es una idea inconclusa Que no sabes Cómo terminar Es que Si te vuelvo a ver Me gustaba mucho Este Una canción Que se llama Por ti De Oscar Chávez Entonces me gustaba mucho El intro Entonces Entonces apliqué La Death Mother Le puse un capo traste Y empecé a hacer el arpejo Y me gustó mucho Cómo sonó Y empecé a hacer el círculo Saúl Le dije Saúl No pues así está la idea Me dijo No te preocupes Me empezó Me dice Mejor tócalo así El intro Tócalo así Se va a empezar Con un coro O sea Él empezó Yo la terminé En pocas palabras Entonces Ya empecé a escribir Lo que sentí en ese momento Obviamente Esa 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 Letra Tiene nombre Y apellido Si Tiene un chingo de dolor Es que si Es el meme Aplica totalmente Donde sale la casa negra Y la casa rosa La música La letra La música Está muy valable Aunque Es de esos canciones Aunque no Estás pasando por una ruptura O algún desamor La sientes Una de mis amigas Se llama Ansuri Igual Un saludo Me dijo Es que no me dicen Alfredo Me dicen Chato Ok No manches Chato Es que Tu rola me llegó Es que está muy triste Si te dolió Verdad Yo estaba llorando No me viste Si Es que Yo Habíamos sido ¿Cuándo fue? Me agarré Fin de año Pura fiesta Entonces Pues Saúl Saúl me conoce Ya tenemos años de conocernos Con esa letra No te Y yo le Siempre estuve Traumado Por esa chica Ok Entonces No sé Un día estaba muy Muy mal La verdad En pandemia No me fue muy bien Creo que a nadie Le fue muy bien En pandemia No Espera te voy a contar Algo triste No puedo llorar Si te estás riendo Si no puedo llorar No pero Es que en pandemia Si estuvo muy feo La verdad es que si Horrible Ya ves cuando me enfermé Que igual ya me estaba Despidiendo de ti Si me puse muy mal Me puse muy mal Muy muy mal La verdad Gracias a que mi jefe estudió Y me sacó Este Adelante Si porque si no Bueno El caso es que Ya me había Como No sé Regresé a tomar Con mis primos Y me imaginé Es que era la única persona Con la que me podía desahogar Ok Entonces me empecé a imaginar Que ella estaba Ahí Por una canción de los Strokes La del Karma ¿Cómo se llama? Este La del Karma La del Karma La del Karma Si no me lo puedo La del Karma Y es que hay una parte Donde dice Que si me permites Desperdiciar todo tu tiempo Un momento aquí en la acera Ok Entonces me empecé a imaginar eso ¿Qué sería yo Si la pudiera Volver a ver? Ajá Y platicarle todo Lo que me ha pasado Y decirle que no he estado bien Desde que ella se fue Ok Entonces Así lo empecé a escribir No la podía terminar Nos contamos todos Para terminar los El último verso Que le iba a Peyo Sí Peyo igual Es que Peyo me dice Es que imagínate ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le dirías Si la tuvieras en frente? Imagínate que le susurras Al oído Entonces Entonces fue por eso Se me quedó mucho Eso de Y ahora que te vuelvo a ver Ok Ya no creo poder Dejarte otra vez No espérate Es que me dio un permiso Sí me dio un permiso Qué malo Este Fue eso Fue eso Lo que se me ocurrió Ok Porque Porque Y de hecho Si le he dicho Estamos en los ensayos Te juro Te juro que por momentos Como que todavía la veo ahí Ok Y como que se la estoy cantando De hecho cuando la cantamos Hace rato Se volvió una rara tan personal Que esta La roda en grabación lleva coros Yo prefiero no hacer coros Porque O sea Literalmente es como que una Es un momento Ajá Es un momento Es que es lo que decía Saúl Es que esa canción No En si no es dedicada A esa persona Sino lo que Yo siento Todo el proceso que estabas pasando Es como un rey Esa canción Estabas mal Es volver a Sí Es que fueron O sea Cuatro años Que Yo no anduve con nadie Después de esa rotura Hasta el día de hoy ¿Cómo fue? Este O sea No Y es que a lo mejor Saúl me entiende Porque igual acaba De terminar su relación Y tiene lo que es Terminar una relación larga Tiene lo que es Terminar una relación larga Y la verdad es que Si está Muy 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 Tramante luego eso Sí Y lo traté de plasmar así Sí Y de hecho me gustó mucho El El arreglo que le hice En el teclado El del Porque Se me hace muy melancólico Y es que así Me la imagino Que Hablé con nadie Y que en realidad Nunca estuvo a mi lado Y es que esa rola Pasó también por mucho O sea Musicalmente Yo no tenía Yo o sea Cuando lo puse No había letra Y lo que él me sonó A mí me sonaba muy pop Muy a lo que No va a ser burda Los integrantes de Synthetic Pero a mí me sonaba mucho Era que componía Doy a Cat Entonces yo me baso Todo ese pedo Y yo compongo Toda la onda Pero sonaba bien O sea La suena todavía Muy alegre Y Alfredo me dice Déjame a mí los teclados O sea tú métele todo Pero déjame a mí los teclados Ah los teclados Cuando quieres Pueden sonar súper melancólico Es que fue un sonido Como el Como Yo quería que fuera Como un tipo Caja musical Y creo que me habías dicho No Este efecto Estamos buscando igual Sonó Y le dije Si es este O sea todo Todo empató totalmente O sea yo tenía una cosa Diferente en mi mente Él tenía una cosa diferente Claro Y supimos hacer una canción Feliz Melancólica O sea Musicalmente alegre Depresivamente En letra Que creo que Feliz Que creo que no nos salimos Tanto del De lo que hemos estado Tocando No sé Pero si pudiera Lo que decías Que de repente Si está chido Pero de repente Como que te da el bajón Hay de ti Es una canción Es un conflicto emocional Al interior ¿No? O sea Quieres sentirte bien Pero el chile No se presta Hay de ti Hay de ti Decíamos Es que No sé Hace rato que la tocamos Como que la gente Pero porque Esa canción Es igual así Como que muy Tiene una ambigüedad Esa rola Si esa rola Te pone triste Feliz Hay de ti Tiene esa ambigüedad De que cuando tú la tocas Por ejemplo En vivo La gente necesita Dice zeta 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 O sea Está súper Relax O sea yo quiero echar El coto De un De un Este Pero es una rola Que escucho Con unas cristianas Pero Tenemos amigos Tenemos amigos O sea Dolidos del corazón O que tienen Ahí una falla De mi agua Estás hablando perro Perdón O sea A los que Si han estado Tristes O la escuchan Tristes Dicen Puta la letra La letra La letra pega Y más es la parte La de No sé Qué fue lo que pasó Me pregunto Mi voz interior O sea Es como una canción Única Especialmente Para dolidos De ahí en fuera Para el público No estás Si estás dolido No le escuches No le escucho No más escúchenla Está muy buena Pero bueno Cuénteme Cómo surge Sintético Coloreado Tú contaste a todos Pero ¿A quién llamaste Primero? ¿A quién después? ¿Qué pedo? ¿Cómo surgió? Sé que dices Que fue a partir De la idea De que querías Una banda Donde todos Hicieran de todo Y que no hubiera Protagonistas Pero ¿A quién llamaste Primero? ¿Fue el primero Fred? ¿Fue el otro Fredo? ¿Fue a Peyo? Hace cuenta Que yo Como ya dije Yo ya estuve En mil bandas Y eso De estar en mil bandas Como que me ayudó A escoger Perdón ¿Cómo me dijiste? ¿Qué pedo? Perdón Me ayudó a escoger Como que a los que yo Sentía que eran mejor Para una banda Porque estuve en siete bandas Pero en siete bandas Como todos los que hemos Estado en una banda Saben Siempre está el tóxico Siempre está O el brillo más que todos O el que tienes que estarle Rogando para que haga Entonces yo estuve Te escogiste a las mejores personas No a los mejores músicos Y escogí a los más pendejos No es cierto Pero somos más personas Es que la verdad Zully desde un principio Nos dijo No los voy a elegir Porque son los mejores músicos Sino porque se puede trabajar Con ustedes muy bien Y creo que eso es mejor Mi criterio O sea Musicalmente Yo Yo sabía la calidad Que tenían todos Y yo sabía la calidad Que tenía yo O sea Yo no podía demandar A los mejores músicos Cuando yo no era el mejor Claro Y yo opté por Por escoger A las mejores personas Ok Con quien yo pudiera sentir Ese respaldo en synthetic color Claro Entonces mi primera elección Fue Alfredo Porque desde que tocábamos covers O sea Tocando covers empatábamos Muy bien Intentamos componer Y en puras miraditas ¿No? O sea Ya está tocando Y nada más voltea Y podemos vernos Y sabemos totalmente Lo que uno dice O sea Él me puede ver así Puede decir Rápido sube la canzola Canal K3 O sea Yo lo Se entiende fácilmente Claro Después estuvo Este Aarón Aarón es un compañero mío Desde la prepa Y desde la prepa Siempre me decía Vamos a hacer una banda Vamos a hacer una banda Pero yo Daba larga O sea Nunca hice una banda con él Y la verdad es que Aarón Es una persona muy humilde Es una persona Que se preocupa por ti Y como Como persona es un amor Hasta que se pone pedo O sea Cierto Ok O sea Como persona es un amor Y yo dije Él nunca había estado en una banda Entonces era su primera banda Y yo dije Pues no está de más Que esta sea su primera banda Ok Y Aarón O sea Me atrevo a decir Que Aarón de Sinteticolor Es el que más compromiso tiene Ok A pesar de que es su primer banda Por esto aquí Sí Por esto aquí Por cuestiones de De las que hablamos Sí Lo recomendaste Y se entiende Y un abrazo Sí Después estuvo Peyo Con Peyo no llegué a tocar Pero lo conocí como músico Ok Este Tuve unos conflictos en la anterior banda Y él fue el que me apoyó En contra de él Ok Y además de que Era muy buen baterista O sea Él sí estudió Y hubo alguien más En la alineación Una alineación anterior Sí Hubo un asqueroso Un rame Algo que quiera decir En buen periodo Éramos dos guitarristas Un tecladista Baterista y bajista Es mi amigo Danny Gallagher Ok Este Con él sigo compartiendo Proyecto en El de rock and roll Que te comentaba Este A él lo metí como guitarrista Pero al final de cuentas Este Se salió Porque no empatamos En ideologías Claro Este No era lo que él buscaba No era la posición A la que él buscaba Y antes de que Se llegara Al retener un conflicto En una amistad Siguimos teniendo La tenemos muy bien O sea Hace poquito El jueves Era tres de la mañana Dijimos Puta que hacemos Esto ya era viernes ¿Eh? Era viernes Tres de la mañana Fuimos a la casa de Toño A comer enchiladas Así de bien me sigo llevando Ok Él era guitarrista Él participó en grabaciones O sea En En ABT Pero si pudiera Él grabó Él hace el solo de hecho Pero si pudiera Lo compuse yo Pero No Él lo hace Me refiero a que lo toca Ah sí Él lo tomó Ok ok Y wey ¿De dónde viene Synthetic Color? Creo que Tú sabes de ahí Wey ¿No? ¿Tú sabes de eso? ¿De dónde supió el nombre? De eso Dijimos que no sabíamos Ajá Se cuenta que fue como La lluvia de ideas Presento su nombre feo Yo tenía el nombre De los dioses Inner Eye Mamá Pero dijeron No está muy perfecto Para nosotros Que me lo mandan A la verga Te estimo wey Pero está feo Sí Está muy perfecto Ah es que sí Le dijimos así De Sony Vete a pegar un riego Primero Luego ya viendas Con una idea Viene muy tierrosa Esa idea Pero Estábamos así como Venía con playera De la América Esa idea ¿No? Es que estábamos Entre que Hubo un conflicto Antes ¿No? Porque en ese momento Aarón Se lo tomaba Como un tipo hobby Entonces Nos decían Pues que nada más Seamos nosotros dos Y que sea Y que Peyo Hasta Peyo nos dijo Yo soy su músico Yo no quiero reconocimiento Pero que su banda Sea solo ustedes dos Sea ustedes dos Y se llamen Algo así como Duo Colors No Eso fue antes de O sea Eso ya fue Bueno pero ajá Es que empezó Empezaron las propuestas O sea empezó Empezó de todo No me acuerdo Y yo Como buen diseñador Mamador Yo dije Tiene que ser algo Relacionado A lo que he estudiado Entonces yo dije Algo como Duo Color O Duo Tono O sea Algo de diseño Que no les voy a aburrir Entonces este Adobe Sound Foto Music Adobe Illustrator Musical El punto es de que yo dije Duo Color Este Peyo no quería estar Dijo pues Duo Color Queda bien para ustedes dos Este Pero de repente Se quedó como que La espina que sonaba Como a papelería O sea Plotter Duo Color Y se empezaron a dar Más propuestas Y este Que ya no me acuerdo La verdad Bueno es que Hubo muchas propuestas Pero en sí Fue Sintetic Color Pero no en inglés Sino que se pronunciara Como Esa es la palabra Sintético Color O sea Junto Sintetic Color Se lo atribuyó a Peyo Él fue el que dijo Me late la palabra Sintético Porque dijimos Sintético Suena medio Mamador Ajá porque Color Sintético Como era No parece Ajá como tú dices Ajá La mejor De papelería La mejor opción De impresión De impresiones de lonas Papelería Lola No Sintetic Color O sea La mejor opción Que habíamos tenido Era Duo Color Pero Estaba esa espina Y Peyo dijo La palabra sintético Y dijimos Suena chido Sintetic O sea Y nada más Le quitamos la O O sea Es la palabra En español Sintético Pero quitamos la O Para que empate Con Color Ahora sí que no hay Como que un gran misterio Una profundidad En el nombre Sino Estaba dormido Y salió Sintético No Pero wey Suena bien Creo que queda muy Con la música Que hacen Creo que ya Les comenté Es que la idea Era esa Hacer sonidos Sintéticos La primera canción No salió así Pero ya la siguiente Es que es muy pop Es muy pop Demasiado pop Es para donde voy Tanto el nombre Como la música Si me recuerdo Como a este trip Psicodélico Fresco Electro No sé Como les comenté Como los Technicolor Fabrics Como clubs Como esta música Pop Y es a donde quiero llegar Y a preguntarles Que género es el que El que tocan Electro pop Electro rock Rock pop Balada pop Como lo definirían Es que si vamos por el Bueno es que si vamos No no vamos a estar Con que no hay género Bueno al menos yo En mi método de composición No hay género Yo he llegado con ideas De reggae Música binaria Bueno O sea Hasta llego con la música Pues es que Mira Es que si se llega Con una idea Si tiene razón Saúl Se llega con una idea Porque te digo Si te vuelvo a ver Es Inspiración de una trova Y la hicimos pop Electro pop Si le quieres llamar Así de alguna forma Digamos la otra canción La que próximamente se estrenará Es más ocho Este Ajá Que se llama Tus ojos Este Igual Saúl Me dijo Sabes que Dame chance de modificarla Porque la canción Estaba hecha Dijo Dame chance de modificarla Si no te gusta No hay problema La regresamos a Como estaba No queda Cuando me mandó la maqueta Dije No manches No O No Era ya otra cosa Y le dije Manito Es aquí Y la grabamos Y la grabamos Es que no es de que queramos Tocarme el género Si no es como que Lo que se adicopla solita A la canción Claro La canción te va dirigiendo Exacto Solita va saliendo Es lo que nos dijo Que nos habíamos grabado Es que ya agarraron un sonido O sea Es lo más difícil O sea Más idea de agarrar un género Creo que las bandas Lo que más les cuesta Es encontrar su propio Es lo que me llamó la atención Bueno Tal vez suena a estos Que mencioné Pero no suena a eso Tal cual Tiene como referencias Pero como lo dices O sea También tiene toques Inspiraciones de otros géneros Y eso es lo que lo hace Como un proyecto Muy muy interesante Muchas gracias Sobre las canciones Que han grabado Aparte que tienen un cover Que les dije Ya güey Que la otra suena muy chido Tienen otras tantas canciones Que han mencionado ya güey Y unas sesiones en vivo En donde fue Nos pueden contar De ese capítulo En su vida güey Vas No güey Esto Este Mira Las live sessions Este Las grabamos con nuestros amigos De hecho La sesión es Go Pero Son dos Son dos hermanos Es Go Y Gersio Que está raro O sea uno piensa Que tienen nombres árabes Pero no Modificaron sus nombres Son Hugo y Sergio Gracias Gracias Sí güey Sí güey Yo dije Si está mejor Go y seguir Gersio Como Mario Dom Güey Quizás Eso no mamón Es Mario Domínguez Sí güey Bueno El punto es de que Este Yo conocía este Gersio Empezaron su proyecto De live sessions Ok Y Fuimos allá Hasta Chalco Güey Como te decía hace ratito Yo me acuerdo que avanzaba Y nomás estaba esperando Bienvenido a Tepate Güey Algo así Ok Y ya pasar casetas Hasta esos en los que ves Nomás puro terreno Y vacas cagando Ok Y ya llegaba uno a Chalco Pero la verdad es que Maravillosa Pero donde vivían Estaba chido O sea donde vivían Ya estaba chido O sea lo culero El camino nomás Claro Pero vivían estaba chido Algo que se me pasó Preguntarles igual Este Sobre el origen ¿No? De De Sintetic Color Güey ¿En qué año surge? Fue en el Justamente con Antes Literalmente antes De que empezara la pandemia Eso que quería preguntar Literalmente fue eso O sea surge Y se paran por la pandemia Y lo retoman hace poco O trabajaron Es que Saúl me dijo Era Diciembre Era 2019 Diciembre Diciembre me dijo En lo que te comentaba Allá en Ciudad Satélite Ya se empieza a formar Literalmente En marzo Días Antes de que se deshacera Ya la pandemia Todo 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 buen humano Sabe que la pandemia Empezó el 18 de marzo Del 2020 En México Pues Sintetic Color Estaba ensayando el 17 de marzo Del 2020 Sí Estaba viviendo en el vive Entonces Yo fui al vive No fue al vive Él por lo mismo Pero No yo sí fui Es cierto Pero es que Él me dijo Lo de Sabes que Es que ya hay que ensayar Vamos a ensayar primero Con una canción Que fue la de Melancoly Hill De Gorilas Ajá Que era una que ya teníamos Pero nada más como Para irnos acoplando O sea Para conocernos Pues digo es que yo O sea yo era amigo de Aarón De Peyo y de Alfredo Pero ellos en la realidad Se conocían Unos covercillos Para que entre ustedes Convivan Pero no dedicarnos A covers Sabíamos que queríamos Hacer eso Pero empieza la pandemia Saúl tiene a sus abuelos Yo tengo a mis abuelos Mamá es enfermera Sabía que yo no podía Estar arriesgándolos Viceversa Claro Aparte del transporte público Sabemos que la gente En ningún momento se cuidó Y siempre se quejaba De que por qué se morían Y que no los Es que estamos a dudas Es intriga Lo manejan de dos semanas Una enfermedad no letal Pero que se ha de controlar Y bueno ya sabemos todos Cómo terminó Cómo terminó Claro Hasta que Al principio fueron como Bueno primero son tres manas Luego quince Y en lo que se ajustaba En lo que se descubrió El virus Sí pues era algo nuevo Y yo le dije O sea yo la verdad Si quiero este proyecto Si va en serio Vamos a ensayar Ensayamos dos semanas Antes de grabar Pero si pudiera Sí Y por eso te digo O sea por eso Yo compuse todo No porque ellos no quisieran Sino porque yo dije No se va a perder tiempo Apréndanselo Y vamos a grabarlo Güey pero estuvo súper chido Güey porque se adelantó El trabajo Güey ¿No? Sí Pero si pudiera Ya salió a finales De dos mil veinte Y lo Aquí viene algo curioso Es de que grabamos Nuestra primera rola Y que nos asaltan Sí O sea ¿Has visto Bob Esponja Cuando van a ser Almeja Que dice ¿Cuántos segundos duramos? Trece Bueno pues nosotros Duramos un minuto En la calle Salimos del estudio Un minuto Y Menos O sea Lo voy a subir A redes Instrumentos y todo Está grabado Pero instrumentos y todo No Eso fue muy chido Es que Ellos vinieron Ya venían de asaltar A una chava Por lo que habíamos Nos habían dicho Y que ven cinco pendejos Y dicen pues dos por uno Es que ya venían Muy acelerados Y ya literalmente Llegaron a Luego A celulares Ajá Porque ni carteras Es que Ajá Porque también Digamos El bajo de Saúl No cuesta tres pesos Todos sabemos Lo que cuesta un instrumento O sea Los platillos También llevaban Llevábamos de todo O sea Yo llevaba platillos Llevábamos Mi amigo llevaba Hasta cámara En su mochila Una cámara profesional De diez barras O sea Llegamos Nos sentamos Y en menos de un minuto Llega la motoneta O sea Como puto zancudo Es que primero llegó El de pizzas Pasa uno de pizzas Y luego pasa uno de Pasan las otras Y me dice Saúl Este No ya valió Y le dije No cállate Y que vale Y que sí Y de hecho Se frenan en frente Nosotros Se bajan Y luego Luego sacaron Sus pistolas Y lo peor Es que como Venían acelerados O sea Como que ya era En ese momento En cualquier momento Es que luego Lo encañonaron A mí la pistola En el pecho A este Dani Lo dejaron en sentado Y él con la mochila Puesta En ese momento El chavo Que me pone la pistola Me dice el celular Y yo tenía El bajo colgado Me lo quita Y yo dije No Y lo avienta al piso Y dije Sí Si es que O sea Me lo bastante Para mí Me estoy desmadrando Las instalaciones Y me dice Nada más el celular Dije Puta El celular Que me costó Cinco mil Al bajo Que me costó Trece mil Dije Güey Llévatelo Es que el bajo Bueno Es que Dorta ya tiene Otro bajo Pero el primer bajo Es un semi hueco O sea Muy muy bonito Era el único O sea Yo lo vi como Es el único Me costó un huevo Comprarlo Llévate mi teléfono Y literal O sea el teléfono Me quedé con mi cartera Fue bien Sí es lo que estábamos viendo O sea En teléfono se llevaron Como veinte Es que pensábamos Que era mala suerte De nosotros Porque primero fue el asalto Y la segunda vez Que fuimos a grabar Ahí de ti La segunda canción La segunda canción Fue un covid Entonces Como que Yo muchas veces Llegué a pensar En la tercera Asalta En Arón En Desvelado ¿No? Y Nosotros así como De Echale pues A lo mejor Era una pinche limpia De estudio Por favor Más bien Es que ya pensábamos Que hasta a lo mejor Ya era Como que No sé Yo lo veía así como De Estaban programando Hasta como que Nos fue mejor En el asalto A nosotros Porque nos dijo El productor Así como Deja Ustedes los asaltaron Y a los tres días Hay una iglesia cristiana Al lado Se metieron a balaciar Al padrecito O sea No mames Y la verdad Asaltaron Y balaciaron Al padrecito Y a nosotros A este güey le metieron Un balazo O sea Le aventaron Pero no le dieron Porque me cae Es que Segunda que nos asalta Y dice Güey No mames Dijo Putas Patas ¿Para qué las quiero? Y que se echa a correr Pero así Se cae Y se levanta Y se echa a correr Es que todavía me acuerdo Que hasta el tipo Gritó No corran Y nada más Escuché así Si corro Si como Es que si corro No me dio la bala De pura casualidad Entonces en puta Y vemos Como se voltaron Cañón Y ese güey Alcanzo A doblar la esquina Y yo el Dispara Entonces fue así De le dio No Es que le mató Una araña Perdón Ay En el abismo de araña Y nosotros Nos quedamos Con el miedo De este culero Ya se hizo enojar Ya soltaron balazos Y en corto Teléfonos Y que se sube Y está todo grabado Y está grabado Como se cae De hecho De hecho Cuando llegué Me eché a correr Y una tienda Que estaba ahí En la esquina Les dije Saben que Me acaban de saludar Con mis amigos Los tipos de la tienda Ni la pensaron Luego luego se salieron Y me acompañaron Y estaba Y fue así O sea Se van los de la foto Y llegan los de Pero se fueron a meter Al mercado De la purísima Cualquier persona Que conoce Al mercado De la purísima Sabe que es mejor No dejar el teléfono De hecho pasamos Este Porque el policía Nos dijo Pues a ver si lo reconocen Ah pero el poli no era pendejo No se iba a meter A la purísima Pero no manito Pero Te acuerdas Que vamos pasando por ahí Y sentimos así Como que el ambiente Súper pesado Hasta el poli nos dijo Hay probabilidad Porque los vieron En el mercado La purísima Hay probabilidad Que los agarremos Si los agarramos No se bajen Porque esto Se pone Ajá No saben si se quería Lucier O luciera ¿Verdad? Que dedicaría Mi teléfono Pero bueno Retomando lo de Sintético Sé que durante estos meses O años Se han dedicado No tanto a eventos Sino a centrarse En el estudio A componer A trabajar A grabar las canciones Sin embargo Me llama la atención Que dentro del poco tiempo Que tienen recorrido En escenarios Ya tienen Dos o tres puntos Interesantes Recorridos Creo que estuvieron En el Doberman En el Capigallo Recientemente Yo creo que La semana pasada Hubo un problemilla Ahí en el Capigallo Chica de tu madre Capigallo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón ¿Habas tus amigos Del Capitán Gallo? Un poquito Un poquito Medio chingo Saludos No, no O sea Este bro Problema de organización Se me fue su nombre No, no me acuerdo Que es Benzano Él se portó Súper buena onda Sí, Harvey es otro Pero Fue más bien El dueño La organización La organización Respecto al dueño O sea, él tenía Su show montado Con cuatro bandas Y el dueño Del bar dijo No, chingón A su madre Voy a meter dos extra Y pues querían Que tocáramos el jueves A luna de la mañana No, pues no Que sí había gente Pero el problema No era eso Es el retocho Ajá, el problema Es que es lo que te decíamos Aarón y yo vivimos en Nesa Literalmente en el centro de Nesa Claro Saúl vive en Istacalco Que en el día no hay problema Pero en la noche Sí Ya no salen Y yo vivo hasta Y yo vivo hasta Y vivo hasta el agua ¿Cómo nos regresamos? Si viviéramos por esa zona ¿Cómo estaba? Salud Ah, nice Gente, güera Sabíamos que era buena Tocar a la una Éramos sintéticos muertos, güey Sí, entonces No nos convenía La verdad Yo sí Yo le dije a Saúl Saúl, tengo ganas De tocar en Capitán Gallo Haz lo posible Tú Y lo hice Que no se tardó Ni dos días Pues podemos hablar Con el Harry Will Antes de tomar ese canal Podemos hablar A ver qué hacemos Le contamos al tepedo, güey Y a ver qué Que se pueda Pues ojalá sí Porque me gasté Doscientos balos en chela Y por algo Y no toqué Y no toqué Y no toqué, güey Sí, saludos O sea, la atención y todo muy bueno También el recinto está muy chido Pero el Doberman ¿Y el Doberman cómo? Yo no me lo esperaba, sí Ah, también El Doberman Nos hicimos como que la invitación, ¿no? Ok Amigos Sí llegaron amigos míos Amigos de Saúl Este Lo compartimos con Johnny Esa fecha y Sí, con los amigos de Johnny No lo llenamos al borde De que se quedaran personas Pero lo dejamos justo O sea Es que estaba lleno todo La barra Estamos hablando Un poquito más de ochenta personas Ok Entonces entre los dos Y Era como ochenta O sea O sea O sea O sea Desvelado Desvelado Han sido como que el trending top A la hora de tocar Claro Digo porque O sea Es que es que está Lo que digo que está raro O sea Amigos me han dicho así como que Escuchar tus canciones es Escuchar como una banda diferente En cada canción Sí O sea Una está muy como folk Una está muy como Indie experimental Una está muy pop Una está muy disco Yo creo, güey Que es como en el mood Güey En el que andas, güey Porque los escuché en diferentes ocasiones A lo largo de este tiempo, güey Y sí, güey Como que percibes la rola, güey En el momento, en el mood En el que estás, güey Eso está muy loco, güey De lo que hace Sí Pero siento que no nos salimos En sí del No, o sea Pero reconoces que es sintético O sea Es como que Como que la línea se mantiene sintético Pero la dos O a pesar de que yo canto una Y Saúl canta otra Y yo siento que igual no es Así como de Ah, pues a lo mejor son bandas diferentes Sí No sé Yo la verdad Es que yo estoy muy cómodo Yo le he dicho a Saúl Sinceramente siento que No lo estamos haciendo mal Si no hemos llegado más lejos ¿Por qué es? Por pinches huevos La verdad es que somos Metales Y pobres Sí, y pobres Porque o sea Todo el mundo sabe que Para el nuestro se necesita varo Sí O sea, no se necesita ser rico Mi rey Pero se necesita varo Simplemente en pasajes, güey Para tocar Sí Pues es que Saúl nos hace el favor De llevarnos Este Metroista Calco A Casa de Peyo Pero la gasolina No aparece mágicamente En el tanque ¿Estás de acuerdo? Claro, claro Y aparte de lo que De comida ¿Cuál fue su primer evento Como sintético color, güey? ¿Recuerda? Sí Fue en la Roma En Casaschevo Eres amigo de Collected Attack No, no sé Chinguen a su madre Collected Attack Ok, ok Sí, o sea Fue con Con estos brothers De Collected Attack O sea Todo chido Hasta que Llega la organización Una organización de la mierda Y el que hace Los eventos No está No Si estuvo Llegó Nos Cobró Llegó Nos cobró Y se fue Era Los meseros Encargados Los meseros No saben Y hasta nos dijeron Un tiempo después Es que no es la primera Que hacen eso Nosotros no sabemos Y él me dijo Al mismo Y ese güey Me dijo Yo nunca estoy En mis eventos Y siempre No vas a estar Y además Era No te cobraban No era el típico Vendeboletos No era el típico Pon personas Pero era el típico Pon tu equipo No Imagínate Tocar Cinco o seis bandas Seguidas La gente que te va a ver Qué harto O sea Es que son Mínimo eran seis bandas Mínimo Sí O sea Imagínate Que luego El primer evento Nos tocó La última Tocamos a las diez Llevamos como cincuenta personas Imagínate cincuenta personas Por mucho que te quieran A duras penas Van a soportarte A ti tocar Van a soportar Otros cinco güeyes Adicionales Para las cinco rolas Que nos echamos Y para cinco canciones Que tocamos Y dos eran covers Es que siempre pasaba algo De que se nos olvidaba algo O se desafinó algo O faltó un cable X cosa Y en el Doberman La verdad Salió todo bien Todo bien Pudimos ser nosotros Nada más nos regañó Un poquito el del audio Porque ya nos ponía Lo que le pedíamos Ah también le falta eso Díganme que quieren Todo lo que van a ocupar Díganme y se los pongo Sí Quiero un micrófono más Órale Y yo voy conectando Otra guitarra Y ya así como de Ay Culpa de nosotros La verdad No sé Como que pensamos Que mágicamente Ya sabía que íbamos a ocupar Claro Pero la verdad La verdad es que lo del Doberman Si fue hasta el momento Me tropeó El mejor Ok ¿Con qué onda se han compartido Escenario Que recuerden De las que se ven chido Bueno como Sinteti Ajá como Sinteti Es que con Junie O sea Bueno obviamente siempre hay Todos han sido amigos De la escena Sí O sea Sí obviamente Pero así Algunos que mencionen Eh Bueno Hemos tocado con Ecos Neón ¿Es a dónde quería llegar? Sí Ok ok Ajá Pero además Perdón Con Ecos Neón De donde le estuve Casi era algo muy culero Pero es una anécdota Que te cuento Hemos tocado con Ecos Neón Con la muy buena Julie Doppler Ok Este Con unos que nos gustaron Muchos en Casa Show Que se llamaban Valle León Ah Con nuestros amigos De Junie Ok Este ¿Ya dije Junie? Ya dije Junie Es que bueno Es que sí hemos tocado Con varias bandas Que sí nos han gustado O sea sí hemos compartido Con mucha banda Ajá Pero este Realmente no Uno no se acuerda mucho De los nombres Sí Y no es por grosería Sino que es que sí Han sido varios Igual le hemos hecho Amigos en ese aspecto Claro Este de Casa Show Que son seis bandas Imagínate acuérdate Las seis bandas Sí No no O sea eran algunas O sea Hemos tocado con buenos compañeros Al nivel de nosotros O sea ¿Qué pasó con Ecos? ¿Qué puede saber? A ver Ah sí Mamarachavus ¡Ecos! Ustedes no chingan A su madre Perdónenme Es que hay Es uno de los pedos De regresión Con este famosísimo Colecto Attack Qué pena Este Nos Me hicieron poner Mi ampli debajo Yo lo pongo Lo dejo Y Tiene dos switch Uno para monitor Y uno para encender Ok Y como el güey Que lo puso El encargado Es el típico Que dicen Este es el volumen O sea El güey Que no les haga La música Pero dejaron de encargado Chacalón Pues perdón No El carbonavismo Hay que ponerle todo el bajo No manito Pues así no Agárrale Dejo mi ampli debajo Y me dice Es que tu ampli no sirve Porque el güey prendía el monitor Pero no le daba luz Entonces le digo Es que si sirve Y me dice Bueno pero ya no ocupamos Tiene más Yo puso Si quieres ya llévatelo Bien mamón Y eso fue porque O sea Yo lo dejé En el escenario Pasaron las horas Y lo vi en medio del bar Ahí aventado güey Y le digo Güey Este si lo vas a ocupar Si no para llevármelo Es que la gente pasa Con la che El trago Y pues güey No llévatelo No sirve No prendió Y le digo güey Es nuevo ¿Cómo no va a prender? Pues no prendió Ya pusieron otro Bien mamón Me lo llevo Ya venía nuestro turno De tocar El correcto de ataque Está a cuarenta minutos Para tocar Pero en esos cuarenta Va todo tiempo De montar y desmontar O sea te quedan Un poco veinte Ajá Y luego Hace cuenta Que la consola De un lado del bar Y el escenario Del otro lado Los cables Iban hacia la consola Y digo bro Yo necesito tres voces Y mis cables Son de cinco metros Y aún así no llegan Y eran nuestros cables Y eran nuestros cables Pues yo no tengo nada El karma güey Hablando contigo Que no hay equipo güey Tú traes lo tuyo No o sea Pero tú me lo anticipaste Pero o sea Casi casi güey Me dijo Pues yo no tengo nada Bueno ayúdame a conectar Es que yo estoy ocupada No te puedo ayudar en nada No macho Ese día güey Terminamos tocando Veinte minutos Sí pues sí güey Veinte minutos Y es que Tocamos sin voces Tocamos sin secuencias No pude Toqué con el bajo desafinado Porque era tanto El poco tiempo que teníamos Claro Saúl nos escuchaba Saúl nos escuchaba Una amiga que nos hizo coros Con coros No le pusieron Casi casi hasta gritando Porque igual no se escuchaba Me tuve que aventar Algunas de las canciones Porque no se escuchaba De hecho están los videos Pero preferimos Omitirlos Sí En la primera vez Que sí tocamos Creo que no salió mal Y ese evento Fue con Echos No No Ahora sí que Todo este Mejor que vine con Echos Bajamos Sube Echos Y en medio show A Echos El encargado Les quita el ampli No güey Les quita el ampli De bajo Porque la banda Que lo puso Le dice Ya me tengo que llevar Y nada Me lo hacen poner el bajo El organizador Les para el show Se los quita Y me dice Tráete tu ampli De bajo Después de que Me trató bien Un culero Y bien mamón Y casi me dijo Llévate tu porquería Les dije Ya no lo tengo ¿Cómo que ya no lo tienes? Sí Yo te pregunté Si lo iba a ocupar Y me dijiste No Llévatelo Yo tengo otro Y ya está en el evento Claro Es que no Es que no era grosería Era en serio Y vamos a tocar Con el otro grupo Pero Si tenía Aunque no güey Eso no se hace güey No y todavía me dice Tráeme tu ampli Le digo Ya no lo tengo Me dice Es que era tu deber Poner el ampli Le digo Yo lo puse Y tú dijiste Que me lo llevara Y él me dice Sí Pero la obligación Es de que el ampli Se quede aquí Le digo Pero ya no está Yo te pregunté Que me lo llevara Y tú me dijiste Llévate Y no se vale Y me dice Yo ya vi el ampli El ampli está en tu carro O sea todavía me dice Así no te hagas pendejo El ampli está en tu carro Bájalo No toque pues Ajá Agarro y le digo No pues está mal Te vas a revisar El ampli no está en mi carro Pero es que lo necesito ahorita Le digo Pues ese es tu pedo Ese es tu mero pedo Sí Terminaron poniéndonos Una bocina a ecos Para que tocaran No se escuchó nada No se escuchó nada Y la gente tocan muy bien Ajá Sí Pero no se escuchó Y la verdad es de que Slash al ser el vocalista Y al tocar el bajo Hace muy buen trabajo No pudieron nos ir Por las porquerías Que hizo ese pinche organizador Y aquí me gustaría Ese paréntesis Esperado para Contarnos esta anécdota De Cosneo Saludos para el Tokio Que contacté primero Y ellos me contactaron Con ustedes Con otras bandas Todas las bandas Ya han agendado Y sigo esperando Que me agenden Aquí con la misma Sé que en esta entrevista No es para esto Pero quiero que maricos Por favor No Hablen con ellos Díganle que pedo Cuando van a venir al abismo Para César Para Slash Para una baterista Venga Que pedo Cuando vienen al abismo Pero bueno Regresando a Sinteticolor Tienen alguna meta Como banda ¿Cuál es la misión De Sinteticolor? Yo creo que la de todo Ser famoso Ser famoso es un millonario No Yo lo que siempre le he dicho A Saúl Yo personalmente Yo no quiero ser famoso Así de Que me reconozcan En la calle No Yo quiero vivir de la música O sea Poder vivir de eso Ese es el sueño Realmente De Sintetic Poder vivir de la música Que si es reconocimiento Que si hay fama Está bien O sea Al menos Alfredo No me deja mentir Yo soy una persona Que Por ejemplo Oye alguien en el metro Yo no digo Que lo de la fama Pero por ejemplo La gente de repente Le sale como una euforia Se empiezan a pedir fotos Y todo ese pedo Que chido Y este Y yo lo acepto Porque Yo O sea Yo si O sea Si tuvieran el foro solo Y me bajaran el pie Yo me la tomo O sea Porque no me gusta ser alzado Y creo que es algo Que lo que decía De que escogía buenas personas Es que Sintetic Todos somos así O sea Podemos estar tocando El ras del piso En el metro Podemos estar tocando En un super estadio Pero nunca vamos a cambiar O sea El dinero es algo Que no nos cambia Lo vemos más Como por necesidad Y si cubre nuestras necesidades Lo que sobra está de más Claro Entonces Lo que se busca más Es poder vivir de ello O sea Te digo No fama Así de que No sé como suena De que Típico rockstar O DLD No o sea De hecho hasta Cuando vimos al DLD Bien buena onda El bajista Bien buena onda Bien tranquilo Pero Yo sé que el vocalista A lo mejor no es igual ¿No? O este Pepe Madero Que yo ves que Cuando se agarra su famita De que también era Medio especial O sea Si somos famosos Yo de a Pedro Infante Pongo mi silla Y me beso a todas Este ¿Tienen algún logro Que quisieran cumplir No sé Tocar en algún escenario En especial ¿Saben cuál es? Por el momento Se están cumpliendo Lo que digo O sea Como sean humildes Que comemos más frijoles Que el bicho No es cierto Este Nuestro sueño Era tocar en el metro Ok Si Y lo estamos cumpliendo Wey es un buen escenario Wey digo Han pasado grandes artistas Wey que en sus inicios Yo he ido a ver bandas Igual en el metro Claro totalmente wey Yo creo que un logro más A gran distancia Sería tocar en el Zócalo En el Zócalo Con casi doscientos mil O sea Algo así Ok Tocar en Pero que toda esa gente Diga Voy a tomar un rato De mi tiempo Para ir a verlos Ok No Yo así le dije a Sol No En el momento Que tengamos que Que ver eso Yo me bajo a tocar Con ellos Y cantar con ellos No es que imagínate Que alguien esté coreando Tus canciones Pero porque les gusta Porque en algún momento Dijo Esta rola Me llegó Me llegó Ajá Porque no sé Digamos como los de nuevo Vintage Digo que me gusta mucho Su canción de Volamos O sea No sé Que le llegue a pasar A alguien A alguna persona De que Que la gente se identifique Con nosotros Y nos agarra el gusto Creo que Mejor dicho sería eso No importa donde sea Pero con que la gente Conecte con nosotros Ok Ese es el sueño Que chido No Que bonitos ¿Qué más podemos esperar De Sinteticolor Para lo que resta Este año Vienen canciones O sea Viene esta gira Del Metro Que es como Un minitube En las estaciones ¿Qué más viene? Sí, minitube Este Y la nueva rola Viene la nueva rola De hecho Más rolas O sea Nuestra intención Es terminar ahorita ¿Van a sacar material O singles? Es que lo estamos Manejando Estamos manejando Por singles O sea Nuestro punto Ahorita viene ya Una rola nueva La de tus ojos Los que estuvieron en el Metro Y ya la conocieron Ok Este Ya viene esta nueva rola El punto es sacar Ocho rolas este año Ya para tener un material fijo Y este Empezar a trabajar Un poquito más Con visuales No sé Un video Ya un video Este Ya tienen los O sea Las sesiones Que ya es una Pues ya es un visual ¿No? Tal vez algo más elaborado Es lo que están buscando Sí Es que No sé A lo mejor Si hubiéramos puesto La pista encima De las sesiones Hubiera quedado Un video perfecto Digamos Para el Creo que este es el espacio Para decir Hermano Hermano Go Rólalas Te pedimos la pista Porque no nos gustó mucho Tu master O sea Chale Me acaban de pedir la pista De unas canciones Pero no es por ser grosero Sí Es que sinceramente Parte personal No sé Cuando grabamos Con el que nos graba Que es este Richie Estamos acostumbrados A otro estilo de Policía Ajá A otro estilo de Policía Ponerle el autotune Pero hasta Sí No parece que los que cantan Son sintéticos Ajá Sí Entonces Es eso Ya podría hacer un video Yo le dije a Saúl Que yo tengo ya la idea Del video de si te vuelvo a ver Ok Algo sencillo Algo sencillo Pero que refleje Lo que quería transmitir Con Ok Con esa rola Esperemos Esperemos Estamos viendo Porque pues Algo sencillo En el Mamitas Puebla Andale Porque pues obviamente Los cuatro sintéticos Aguchones Güey con Giselle Montes Le agarré las chichas A Giselle Montes Claro No pero Ya tener algo Figo Por lo menos Porque yo sí le dije Luego regreso De ensayar con Estaron Ok Nos queda igual Vamos todos Para Pantitlán Y le digo Imagínate que un día Estamos las pantallas Del metro Y que es un video De nosotros Que Pantitlán Se llame Pantitlán Se llame Pantitlán Pero Yo sí le dije Le digo No manches En el momento Que nos pase Eso Le digo No Si Tenemos sueños Por el momento Muy locales O sea Dejar el Gran estrella Pero está chido Porque esos son sueños Que se pueden cumplir Como que van Paso a paso Creo que no es posible Como de ahorita Directo al Vive Hay banda que sí Tiene un mes tocando Y así quiere ir al Vive Sin decir los nombres Creo que tienen Como mucha Realidad Dos pies Muy puestos en la tierra Eso está súper chido Creo que tienen Sus metas claras A pesar de que ustedes Digan que no son Como muchas Van paso a paso Y creo que lo van cumpliendo Eso está muy chido Que estén así Ya casi para terminar La pregunta obligada De Abismo No sé si han podido Ver las entrevistas Así es ¿Qué le aconsejarían A las nuevas generaciones Que están entrando En la música Y qué hubieran hecho Ustedes Que qué pueden aconsejar De todos estos chavos Que no van entrando Y no saben cómo ¿Tú? Mira La respuesta siempre Esto es el No aflojar No aflojar ¿Qué? Ajá O sea Que Es que No aflojar El anticipo No Es que Bueno Al menos nosotros Desde nuestra experiencia Que fue empezar Desde el COVID Y O sea La verdad es Que la tuvimos Trabajas de perder No teníamos donde tocar No podíamos salir No nos podíamos ver Para ensayar O sea Todos sabemos Que el COVID Literalmente Se trataba de estar En tu casa Y cuatro paredes Eso no fue Un impedimento Para nosotros O sea Como te comento A lo mejor Sus sueños son muy locales Pero los hemos logrado O sea Nuestro sueño Fue tener un show propio Y que estuviera Pues Lleno Se logró Nuestro sueño Fue tocar en el metro Se está logrando O sea Nuestro sueño O sea El consejo sería Yo creo que Ponerse metas muy locales Muy realistas O sea No quieras empezar Pero ir creciendo Pero ir creciendo O sea Cada vez Enlistarse Exacto O sea Nadie había dado Ese consejo Hay muchos consejos Que se repiten Es que muchos Es así como No caigas en estafas Pero no O sea Si tu sueño Es tocar en madero No O sea Haz todo lo posible Por tocar en madero Porque cuando ya Estés tocando en madero Te va a surgir El nuevo sueño Y Ya no madero Y el zócalo Y después Y cuando menos Te lo esperas Ya estás Y la otra Yo creo que es más Creer en tu proyecto O sea Yo también soy mucho De O sea Te lo juro Pero es que no hay más Tiramierda sintética Que yo Hambre Nadie se dio cuenta Pero yo creo que también Es mucho Increíble en tu proyecto Pero también saber Cuando no es bueno O sea Por mucho que te gusta a ti No porque te gusta a ti O porque le gusta a tu mamá O porque le gusta a tu mejor amigo Como los waffles Eso Es eso O sea también aprender a ser realistas O sea No te tires al toco bien culero Y así me voy a quedar Pero también este Como el ¿Cómo se llama? Como el Justin Bieber El que cantaba El Justin Bieber Pero como El Justin Bieber Sí Andale Que sí se volvió cantando O sea sí Se dedicó Se dedicó Y empezó Obviamente Toca Creo que El peruano El faraón Lofseide Ajá Lofseide No lo vayan a dejar Neta No lo dejen Si no te apoyan Yo yo creo que en este caso Saúl y yo tenemos la ventaja De que En mi caso mi mamá Me dijo Va Órale Pero el mejor Con Saúl igual Sus papás son de que igual Está muy chido Si lo vas a hacer Va a ser el mejor Pero no lo dejen Pero en serio Por favor No lo dejen por nadie Ni por nada Porque ya después Cuando lo quieran retomar Cuesta más Totalmente Empezar desde cero No está chido Y si es un sueño De verdad Si quieres de verdad Cumplirlo Lo vas a lograr Pero si lo vas a dejar No sé Lo que pasó En la primera banda Que En este caso Ya ves que igual Dejaba plantado El proyecto O sea Fijarse también Con gente Que esté comprometida Con quien vas a trabajar Si Y esto lo decimos Y esto lo decimos Así como de nosotros Para que lleguen A nivel de nosotros No O sea Lo decimos Como hermanos O sea Como a nivel Así de hermano Estamos en la misma lucha O sea Estoy seguro Que los compañeros Que vean este video Que quede claro Que no nos estamos sintiendo Y de que ya llegamos Al éxito No pero no es Es más como un consejo De hermano Estoy en el mismo Que tú Y te aconsejo O sea Estamos en el mismo Creo que es lo que nos falta Entender como músicos Estamos en el mismo barco Muchas veces dentro del mismo barco Nos estamos empujando Y la neta nada Porque la verdad No quiero decir nombres Y es neta No quiero decir nombres Pero eso de estarse poniendo el pie Estar hablando mal de los demás Pero no en plan de coto Sino de literalmente Que te están tirando tierra a tus espaldas El típico Yo soy mejor que ese güey que vas a O de que te veo Yo toco en el vive O literal de que sí Somos amigos Y de repente ya te están tirando Por a tu espalda La neta no está chido Porque hay muchas veces Que ni siquiera vamos al mismo lugar Queremos el mismo sueño Pero obviamente diferentes escenarios Eso brilla para todos Eso no lo entendemos Como para que pelear Siempre va a haber una nueva soleada O sea Y por muy diferente que sea tu género Y por muy O sea Va a haber un público Ajá Siempre va a haber un público Para alguien O sea Eso de comparar bandas Siento que está muy pendejo Porque por ejemplo O género Por haberlos comprado No, no, o sea No, o sea O géneros Ajá O sea, géneros Por ejemplo De decir Es que Sintetic Color Tocan bien culero Porque tocan pop Lo chido es el El solo atascado O sea Para ti dentro de tus gustos Es lo chido Y está bien Y está bien O sea Y va a haber alguien Que va a decir Güey, está chido Y sí Sintetic Color Bien culero Y o sea Y va a haber público Para todos O sea No porque O sea No es necesario tirar mierda Porque es el aviso muy público Para todo Créeme Aquí hay de todo Lo hacemos Sí, pero Silen 5 Pero sí O sea No lo dejen En serio De verdad No lo dejen Porque Yo lo que le decía A Saúl Yo antes de conocer Al buen Zuli Igual Yo tenía algo Ya más estable Lo que le dije Sacando mis traumas Con él Como si fuera El del Uber Le dije Men Por algo Lo quise dejar No funcionó Y otra vez Estoy desde abajo Cuando Me iba muy bien En el otro Es feo Y es lo que no quiero Que le pase a mucha gente O el clásico Que Sabes que Ya Me voy a salir de la banda No manches ¿Por qué? Es que embarace a mi morra No ¿Sabes cuántos me han tocado así? No Se siente bien feo Sí Y aparte son talentos Son talentos Que traen un potencial increíble Y de repente Sabes que Pues es que ya no voy a poder ir Claro Porque tengo que trabajar Claro Entonces Casi Siempre hay tiempo para todo Exacto O sea trabajar Solo hay que ajustar Ajá Hay que Como buen adolescente Todos nos pasamos de miedo Es como nosotros Digamos Trabajamos Aaron va a la escuela Pello también va a la escuela ¿Qué día podemos? Entre semana no se puede Y se respeta Sí ¿Sabes qué? Domingo es el día que todos podemos Y los domingos se ensayan Sí Porque O sea También otro punto es de que Otro consejo yo creo que sería de que Tal vez no todos lleguemos a la cima Y nos incluyo O sea a lo mejor nosotros tenemos muchos sueños Porque se vale soñar A lo mejor el día de mañana No se logró nada Pero me queda la bonita De cuando toquen el metro O de cuando O sea Creo que Yo creo que O sea El mejor consejo puede ser Hagan esto por las experiencias Y no por Por la culpa Ajá Y no quedarse con la Y no quedarse con el ¿Y si hubiera? El como hubiera sido Ajá Porque imagínate que feo Si me hubiera embarazado a mi morra No pero imagínate que feo Es ese trama de No logré esto Ni siquiera lo intenté Claro Los que quieren ser Cantantes Futbolistas Este Quieran estudiar una carrera O sea imagínate que feo Que por alguna cosa Alguna vez No pude No se logró Y te quedas con eso Claro Hubiera pasado si lo hubiera intentado Claro Entonces no Ya la verdad ya No te quedes con la duda No te quedes con la duda Inténtalo No pasa nada Por el Lord Tonoya Ayúdame No No puede ser Ayúdame compartir En sus redes sociales Donde no los puede encontrar La banda Vasuli No se la sabe Por eso Sí me la sé Me la estoy tomando Entonces ¿Qué va a aparecer de todas maneras? ¿Qué va a aparecer? ¿Cómo es? Sí En todas las plataformas Pueden encontrar como Synthetic Color Excepto en YouTube Creo que estamos como Synthetic Color MX Synthetic se escribe Tal como ya lo comentamos Tal y como se oye en español Pura y latina Nada más quitan la O Es color Y en el color es color Estamos en Twitter Estamos en TikTok Estamos en YouTube Estamos en Facebook Estamos en Instagram Ok Eso es en Siempre es Synthetic Color Todo igual Ajá Synthetic Color Digo en YouTube Si quieren escuchar las canciones En Spotify ya es Synthetic Color En iTunes Deezer Weezer Ah no Weezer es la banda Ah pero De Baramanito Deezer Este Tidal SoundCloud O sea En todas En todas Son como nuestro baterista Que descarga las canciones ilegales Porque ese culero no paga Spotify Es nuestro primer este Pirateador en Synthetic Color No hay pedo No estamos aquí por el dinero Solo Con que lo escuchen y lo compartan Hermanos es más que suficiente Claro En X videos como no se encuentran Ah en X videos como No No Y si le van a quedar un diseño tuyo Porque ahora está muy chido Weezer Este Este Muchas gracias hermano No contaba con esto Pues dirás que es creativo Pero soy Synthetic En diseño Se lo ocurrió así Este En Synthetic Color Encontrarán mi perfil Y también encontrarán Mi perfil de Instagram De perfil de todas las bandas Si su trabajo O sea todas las bandas Que gusten algún diseño Este Diseño de que Inclusive Igual los logotipos De las canciones Animaciones Todo 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 Los diseñadores Del gremio Me van a mentar a la madre Yo cobro barato Porque yo lo hago Literal por el amor al diseño O sea A mi no es tanto Cuanto gane Sino Que me mantengan ocupado Entonces este Mil pesos el lobo Luego ya Cuando haya más tiempo Porque ya se está acabando Vamos a contar Cuando Peyo y Aaron Se besaron Ah Si Pero cuando haya Y hay video Yo lo grabé Me invito a nosotros Te contamos Cómo nos hemos besado Te contamos Cómo nos hemos Encuerado Ok Ok Pues nada más Me queda agradecerles Porque sé que ven Desde Cuatro cominas Estuvieron tocando Recorrieron toda la ciudad Toda la línea azul En hora pico Exactamente Que ahorita se van a dar los jams Que ya es tardecito Vamos a ver qué pedo con eso Y pues agradecerles que vinieron Un abrazo A los dos carnales Si no pudieron venir Espero que puedan regresar Un día a los cuatro Para hablar No Pero sin pedido No hay pedido Va que va Pues esta fue la entrevista Con mis hermanitos De Sinteticolor Espero les haya gustado No se olviden Compartir Suscribirse Por favor Suscribanse al canal Dejen comentarios Y nos vemos El próximo viernes Saludos Saquen Saquen Veo Que tu corazón No está latiendo